Hola Estudia Para eso ¿Se molesta por la manifestación, señor? Claro, pues tengo que salir, tengo prisa ¿Sabe el motivo de la manifestación, señor? Ya sé ¿Cuál es? No me interesa ninguna, no me interesa nada ¿No le interesa el motivo? ¿No le interesa que estén matando periodistas en Veracruz? No me interesa Por favor, a mí se les paga por chismosos Eso les pasa por chismosos ¿Y a los que los levantan y los secuestran Por hablar y decir lo que está haciendo mal el gobierno? Y ahora el gobierno trabaja Está trabajando ¿Usted es prista? El gobierno está trabajando bien Lo que pasa es que ustedes nada más están buscando pretextos para hacer Oiga, ¿usted es prista? No, yo no soy nada ¿A qué se dedica? Ah, se suplica Se suplica Ya trabajé hasta cuatro años ahí Mire, gracias a Dios ¿Y qué haría usted si a usted le desapareciera en un familiar? ¿Eh? ¿Qué haría si a usted le desapareciera en un familiar? Ya le tocó ¿Ya? Sí, sí Aquí todavía no pasa, aquí no Aquí no, no están buscando ustedes pretextos Bueno, pues ojalá a usted nunca le pase eso Ojalá, no, ya, ya que me voy a pasar Y el que lo haga me lo echo ¿Por qué? Yo creo que en su edad no puede estudiar Hacer ya absolutamente nada Sí, ¿por qué? Nada, porque yo me lo echo Porque yo ya salgo mal En eso sí estamos de acuerdo ¿Por qué? Porque ya voy para afuera ¿Qué haría si la Rancho? ¿Por qué?